señores se ha se ha callado el tema de la ley uno guión veinticuatro que crea la dirección nacional de inteligencia y donde nos obliga a todos los dominicanos a ser chivatos a ser informantes involuntarios de ella hacer lo que nos sospechosamente hacer lo que les da su maldita gana con nuestra vida privada y ya hay un ya hay un proyecto ya hay un una primera acción oficial digo oficial porque ya fue denunciada pero oficiosa deben haber cientos eh segura que debe haber cientos me refiero señores óyeme un país que se respete debería estar cogiendo fuego con este tema con esta denuncia pero como aquí una prensa de mierda en gran medida vendida eh claro está ahí ceñida esos ocho mil millones de pesos que que se están repartiendo solamente en este año sabrá Dios los cuatro que vienen si ganan el prm pues o escuchen esto escuchen esto la jueza ana lee florimón del segundo juzgado de la instrucción del distrito nacional denunció una persecución hacia ella y su familia desde que fue apoderada para conocer el expediente de la operación calamar y ella en un audio extenso de unos 13 minutos pues da a conocer que un carro blanco antes en la canción de luis díaz era un carrito gris en este caso es un carro blanco le está dando seguimiento y de ello se ha percatado incluso su niño incluso su niño se ha se ha percatado de ello ella fue recusada por el ministerio público el viernes pasado para conocer el caso calamar ese que implica entre otros a jose ramón peralta y también a don al guerrero o sea no la quieren no el ministerio público no la quiere el ministerio público no la quiere y adujo una suerte de vínculo que tiene ella de alguna manera como uno de los defensores de esos imputados esa es la razón por la cual supuestamente el ministerio público no la quiere yo he indagado acerca de la reputación de la señora ana lee florimón y es intachable lo que se ha dicho extraoficialmente también es que de alguna manera le fue fue cónsona con los pedidos en estos casos de los corales y de los océanos del ministerio público en un momento fue cónsona digamos que fue receptiva y que en los últimos meses se ha vuelto más imparcial se ha vuelto jueza señores que es lo que debe ser vuelto o sea que andré lo era se ha vuelto jueza de verdad que es lo que debe ser y no lo que han hecho muchísimos de ellos yo diría que en gran medida justificados porque cuando el ministerio público que es el brazo persecutor del gobierno se pone patí imagino que es difícil y de eso puede dar cuenta doña miriam germán lo sabe muy bien lo que le pasó no con el execrable comportamiento de yan alain rodríguez en aquella famosa vista para repetir como jueza de la suprema corte de justicia todos lo recordamos pues en el caso de analí florimón en una gestión de la magistrada miriam germán está ocurriendo esto ella denuncia una persecución y los medios de comunicación solamente lo hicieron así como que una nota de prensa fue una cosa nada que pasó por ahí vamos a reflejarlo para que no digan que no lo que no está publicado en la prensa ella entre otras cosas dice que cuando no me que no te pueden perseguir por tu reputación cuando no pueden demostrarte ninguna ningún fallo en tu ejercicio pues lo hacen por lo personal incluso dijo cuando eres joven cuando eres bonita porque cuando vemos las fotos la magistrada es bonita pero ya dijo eso si la magistrada es bonita la magistrada es bonita cuando te ves bien se ve bien ella está muy segura de que se ve bien y yo estoy seguro también de que se ve bien bonita bonita la magistrada no me no me dañe el speech no me dañe el speech que ya te anoto que ya anoto un que ya anoto un venenito extrañamente se me vaya a favor de miriam y de jenny el tema es señores que ella está denunciando unas jueces señores está denunciando una persecución cuando está acampante este decreto o esta ley más bien 1-24 que no ha sido derogada que se está en curso actualmente y ella está diciendo que desde el gobierno porque no hay otro fin es el gobierno no hay otro no hay otro no hay otro no hay otra parte interesada es el gobierno que le está persiguiendo porque la dirección nacional de inteligencia es un supra poder ahora mismo y el ministerio público es un simple peón ahora mismo de la dirección nacional de inteligencia y cuando uno habla de la dirección nacional de inteligencia tiene que hablar del presidente de la república porque es el jefe de la dirección nacional de inteligencia y uno lo que tiene que pensar es que hay algo más allá que quiere el gobierno con estos casos de corrupción más que exhibirlo como simple trofeo señores estamos en la antesala de un gobierno autoritario elegido lo voy a poner entre comillas democráticamente y un gobierno autoritario que si fuera autoritario y respondiera a los intereses del pueblo yo no te digo pero a los empresarios a una a una élite que se lo que se lo roba todo a una élite que ahora si es verdad que ha perfeccionado los esquemas de corrupción que la misma Nuria Piera ha reconocido que no puede seguir los casos de corrupción perfeccionado bueno eso es lo que dice ella verdad debo creerle a no ir a Piera no te puedo creer a ti si tú no haces periodismo de investigación no le creo a Nuria que es perfeccionado así que este gobierno no hace nada así que ya lo saben señores Annalie Florimón que oiga una cosa la han quitado de este caso y y han puesto a una jueza de un juzgado de tránsito si de un juzgado de tránsito eso es como poner quitar a un profesional de donde va y que ponga un niño a un rookie independientemente de que la jueza del juzgado de instrucción de vaina de tránsito sea seria yo no estoy diciendo eso pero lo que vas a conocer ahora es más fácil que sea un yes man diga lo que usted quiera le canto lo que usted quiera ministerio público que vergüenza que vergüenza lo de lo de lo de este este gobierno es que no hacen nada bien Dios mío no hacen nada bien ni siquiera eso de de seguir a una persona y que esa persona no se den cuenta que la están siguiendo definitivamente antes estábamos mejor Jan Alain cuando perseguía a alguien olvídense que nadie se daba cuenta nadie fíjense recuerden ustedes a Miriam Germán que duró meses persiguiendola y Miriam Germán ni cuenta se dio de eso y la sorprendió ahí y la sorprendió ahí en público antes estábamos mejor no no es eso pero de verdad de verdad no hacen nada bien es irónico es sarcástico pero es que no hacen nada bien no yo quiero leer esto aunque me parezca cantible verdad si de verdad estamos peor pero estamos mejor verdad porque antes estábamos bien pero era mentira no como ahora que estamos mal pero es verdad digo esto porque como bien recoge Edwin aquí el gran problema es el trasfondo de lo que viene nosotros habíamos comentado aquí para hacer un símil de que sospechosamente un canal de YouTube como el de Manuela TV saltaba con tantas cosas que lo que daba aquí esencia y justificación a una intervención directa del Estado a los medios de comunicación digital como nosotros que era contraproducente y ahora vemos unas acciones totalmente autoritarias que por suposiciones anteriormente se movilizaban las masas se rasgaban las vestiduras muchos medios de comunicación porque supuestamente antes podríamos llegar a lo que estamos viviendo hoy hoy lo estamos viviendo y sospechosamente todo el mundo hace mutis y lo digo porque el hecho de que una jueza esté siendo presionada y acosada para que tome decisiones por encima de lo que le dicte su juicio ¿verdad? supuestamente del tercero imparcial y se ciña exclusivamente a lo que está demandando un ministerio público supuestamente independiente utilizando una nueva herramienta evidentemente para mí que es la nueva ley que crea la DNI porque no me hace ningún otro sentido que no sea por ahí el asunto porque si usted se pone a analizar brevemente y dice bueno ¿cuáles son los implicados? ¿cuáles son los intereses? si usted quiere presionar a un juez para que dé un dictamen favorable al que están juzgando no debió empezar ahora a presionar se debió empezar antes cuando se tenía más fuerza no ahora ¿quién tiene la fuerza ahora para presionar? quienes han estado presionando a los jueces y no es nuevo que los jueces están delatando que reciben presiones del ministerio público para que tome decisiones acorde a lo que solicitan ellos independientemente que usted esté de acuerdo o no ¿verdad? de lo que le pase a los imputados que aquí en este país el 80% de la gente que está viendo las situaciones de los imputados de corrupción necesitan media prueba para creer que son culpables de todos independientemente de eso se supone que los jueces deben tener cierto nivel de independencia y cuando digo cierto nivel de independencia es porque yo soy de los que piensan que cada quien tiene su criterio parcializado en lo correcto o en lo incorrecto pero es parcializado nadie es imparcial ahora ellos deben ser parcializados a su criterio sin injerencia de terceros y cuando aparece ahora un acoso ante una jueza que lo denuncia públicamente porque una jueza señores se siente indefensa en un país como este coño cuál es el interés que hay trasfondo y el único interés que a mi modo de ver yo puedo inferir que viene de ahí es porque la están presionando para que otra vez falle pero ahora en juicio de fondo a lo que está requiriendo el ministerio público no porque lo hayan demostrado no porque haya evidencia no porque sean culpables o no que la sociedad lo esté tirando así que eso es irrelevante en este punto sino porque eso es lo que quiere el ministerio público entonces aquí se ve sospechosamente un ministerio público con una nueva dirección nacional de inteligencia todapoderosa ¿verdad? recientemente promulgada por el presidente de la república que están tomando decisiones unidireccionales y el que no se ciña eso entonces le parten el peco eso y oigan cuál es el primer ejemplo público que vamos a tener señores una jueza ¿qué podrá ser de una persona de un cualquiera de un transeúrante mía de Edwin de Maracayo yo viendo lo que le está pasando a esta jueza atención a Neudi santo le digo a Neudi llama a Ángel Martínez ¿verdad? bríndale tu amistad regálale un whisky y agradecele que te salvó la vida agradecelo agradecelo porque tú estabas en la mira aquí en este país de sectores pudientes económicos y políticos señalados como que tú eres Manuela TV y si una jueza aquí está dando vaco diciendo que está asustado que están interminando aquí te van a partir la narga en cuatro y después no ha pasado nada cuando se dieron cuenta que no era tú que siguieron saliendo los videos tú preso ah no te soltaban y tú vas a tener que ir paquitos rey a dar cursitos y tallercitos de superación personal para sobrevivir entonces tú le debes la vida a Ángel Martínez llámalo y agradecelo y el agradecimiento real es con esta no es de boca que te salvó la vida porque lo que estamos viendo aquí ahora es lo que antes se temía y se se rasgaban las vestiduras repito y hoy todo el mundo está con la lengua metida entre las patas no sé si por conveniencia económica porque lo han comprado o por temor profundo de que no le apliquen esta ley que acaban de promulgar y la ley va ya que va que está promulgada hermano exacto no 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 que no la van a modificar ni nada esa de que de reuniones tú te acuerdas de que reuniones ya la próxima semana ya se van a hacer los cambios ¿dónde están los cambios? y con este triunfo arrollador que cambio va a haber eso va ya lo saben señores señores aplicar a seguir a seguirnos las aplicando porque tiene mayoría absoluta y ya la oposición dijo que estaba en contra Bulto dijo que estaba en contra lo más fácil del mundo era señor presidente aquí le hablo al presidente Luis Aminadero verdad lo más fácil del mundo era mandar esa modificación así como usted mandó la introducción del proyecto con Antoliano que fue quien la llevó que ahí está la carta con la firma suya usted podía mandar una iniciativa al congreso míreme nosotros yo como presidente de la república mando una iniciativa de modificación de proyecto de ley para que esa parte que es la que todo el mundo está criticando sea eliminada lo que se eliminó vuelvan y se lo pongan que le agreguen que sea con autorización de un juez para que la DNI no tenga el poder absoluto por encima por encima de otro poder del estado que es la que es la Suprema Corte de Justicia como está ahora mismo que el DNI está por encima no necesita un juez ni nadie para hacer lo que le dé la gana a cualquier ciudadano esta es la quinta pata señores Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz comenten suscríbanse activen campanita y denle a me gusta para seguir creciendo sigamos creciendo para que la DNI se friquee un poco y no pueda parar un medio como este ¡Gracias!